Y este martes abre sus puertas la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Nuestra compañera Andrea López con los detalles. Te escuchamos Andrea. Sí, Graia, muchísimas gracias por el pase. A esta hora nosotros nos encontramos en la Escuela Técnica de Artes Visuales ubicada en la ciudad de Caracas. Hoy es la inauguración de espacios que han sido rehabilitados para el disfrute de todos los estudiantes de este centro educativo. Se encuentran presentes diversas autoridades como el Ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y otras autoridades de inmediato. Pues nosotros vamos a escuchar palabras de las autoridades que se encuentran aquí, quienes han sido recibidas por los estudiantes con diversas manifestaciones culturales que evidencian el potencial artístico que existe en nuestro país. Vamos a escuchar entonces las palabras para dar inicio entonces formalmente a la inauguración de este centro educativo, un centro educativo que cuenta con 38 aulas y donde los estudiantes pueden formarse en artes puras, artes gráficas y artes de fuego. De inmediato pues vamos a escuchar las palabras. Bueno, buenos días a toda Venezuela. Estamos siguiendo la fiesta pedagógica del inicio del año escolar 2015-2016. Una vez más estamos inaugurando, reinaugurando una institución educativa. En esta oportunidad, bueno, es un gran honor, una gran satisfacción estar en la Escuela Cristóbal Rojas, una escuela que lleva por nombre uno de los grandes venezolanos de las artes, uno de los pintores más importantes del siglo XIX, que lleva entonces, esta escuela lleva el nombre de este grande de las artes venezolanas. Aquí estamos reinaugurando la Escuela Cristóbal Rojas junto con nuestro hermano Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura y la fiscal general de la República. Es un gran honor para nosotros tenerla aquí con nosotros. Fiscal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted siempre apoyando a esta institución, a todos estos estudiantes, a todos estos maestros, profesores, profesoras. Hemos visto en la plaza que está aquí, que compartimos entre esta escuela y la Fiscalía General de la República, una muestra de las actividades artísticas que se desarrollan acá. Estamos muy felices por la presencia de nuestros estudiantes, de nuestros profesores allí en esa plaza y después vinimos para acá, para este, este es uno de los talleres, porque las artes se hacen en los talleres, es donde están los artistas, ¿verdad? Con estos estudiantes y con estos estudiantes que están entonces en este taller, ¿qué se trata de qué? A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata este taller. Bueno, este es el taller, este es el taller de grabado. Aquí sencillamente vamos a realizar un estampado con el logo de la escuela. Se basa en cinco pasos. Primero, el bastidor, después se agrega la tela. Después se le coloca el tirro, dependiendo del área que usted vaya a trabajar, se le coloca una impresión, la que usted quiera, el dibujo que usted quiera, se le coloca la emulsión, después, después que se, se le pasa kerosene al... Vale, 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 vale. Sí, tú te lo sabes, tú te lo sabes, tú te lo sabes. Sí, sí, me lo hace, pero... Bueno, y después hace entonces la serigrafía, ¿verdad? Sí, después de que pasa todo el proceso, si quiere usted puede hacer un intento acá. Uno, algún intento, sí, chéverísimo. Cuéntame. Se pasa la regleta así, pero la pasas firme. Chévere, sí, con las dos manos. Bueno, vamos a ver qué tal me sale. Del directo, sí. Eso mismo. Ok, permítame lo... Comento. Aquí termina. ¿Qué tal? Esto es suyo. ¿Qué tal? Me lo puedo llevar para ponerlo en el despacho del ministerio, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, que tengan un muy exitoso año escolar. Chévere. Vamos a continuar a otro de los talleres en esta oportunidad. Vamos a ver... Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Este es un taller de qué? Bueno, acá tenemos la exhibición de las fotografías y el trabajo que están haciendo acá los estudiantes de acá, de la Casa Cristóbal Roja. Este es de fotografía, este taller. ¿Cuántos estudiantes tenemos en este taller? Bueno, ahorita tenemos aproximadamente 15 estudiantes que están haciendo su muestra. Acá podemos ver el trabajo de un estudiante llamado Jesús Chacón. Este... Un trabajo... De su trabajo de calle. Bellas fotografías. Chéverísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un exitoso año escolar 2015-2016. ¿Qué te parece... ¿Qué te parece esta... Esta escuela y lo que tenemos acá, Reinaldo? Tú como ministro del Poder Popular para la Cultura. Sí, mira, Rodolfo, muchas gracias. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. La inaugura... La reinauguración, doctora, por favor, acompáñanos aquí. La reinauguración de un espacio tan emblemático como la Escuela Cristóbal Roja es sin duda alguna una de las mejores noticias que ha recibido la ciudad de Caracas. El mundo de las artes. Creo que es por allá que nos toca, aquí. Ajá. Esto es un espacio emblemático con un extraordinario potencial. Veníamos trabajando en esto desde hace bastante tiempo, ¿no? Más de un año, con la activa participación del Ministerio Público que ha sido decisivo en las labores de recuperación del espacio. Vamos a continuar. Vamos a continuar por allá. Aquí estamos viendo algunas de las muestras de cerámica. Supongo que de los estudiantes de la institución. Esta es una institución con, decíamos, con mucho potencial. Se van a ir incorporando progresivamente una cantidad importante de estudiantes entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos trabajando arduamente para acelerar y para profundizar el vínculo entre nosotros, los profesores de la Universidad de las Artes van a participar activamente también en este espacio. Queremos aprovecharlo como esto, bueno, seguramente las tomas de apoyo nos están mostrando los espacios que van a ser utilizados también para talleres. Esto puede ser, Rodolfo, sin duda alguna, el principal laboratorio creativo cultural si no de Caracas, si no de Venezuela, por lo menos de Caracas. Además, lo hablábamos con la doctora, en un lugar privilegiado, la ciudad de Caracas, tenemos la plaza, ¿cómo se llama? Parque Carabó al frente, cerquita del Liceo Andrés Bello. Esto puede convertir, vamos a convertirlo. Nosotros estamos comprometiéndonos, fuera de cámara lo hacía, estamos trabajando para convertirlo en uno de los corredores principales, además que está cerquita del circuito Bellas Artes, ¿no? Ah, si te ha hablado. Exactamente, doctora. Yo le voy a pasar, con tu permiso, Rodolfo, la palabra a la doctora para que nos complemente también. Sí, muy buenos días. El Ministerio Público ha venido participando activamente en la recuperación de los espacios aledaños al Ministerio Público, entre ellos, la Escuela Cristóbal Rojas. Y celebramos, junto con los ministros de Cultura y de Educación, la reinauguración. Nosotros seguiremos acompañándolos a ustedes, acompañando a los venezolanos. Aquí estamos entrando a un salón de clase. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Aquí tenemos al Ministro de Educación y al Ministro de Cultura visitándolo. Vamos a darle un aplauso a ambos, que gracias a ellos se ha logrado la recuperación de esta escuela para ustedes, para que ustedes la cuiden. Esto está muy bonito. Ustedes tienen que cuidar cada uno de estos espacios, las paredes, los pisos, las herramientas con las que ustedes trabajan, porque eso es para ustedes y para las futuras generaciones. Bueno, muchísimas gracias. La Fiscal General de la República visitándonos, estamos privilegiados. Además, nosotros queremos también articular lo que se llama un corredor educativo del ejemplo. El ejemplo educativo, que comienza con el Liceo Fermín Toro, articula el Liceo Andrés Bello, vincula a la Escuela Experimental Venezuela y se centra en esta Escuela Cristóbal Roja, como el ejemplo de la educación que necesitamos en Venezuela, en donde día a día estudiantes, maestros, maestras, profesores, profesoras, representantes en la comunidad, instituciones del Estado venezolano, estamos volcados para trabajar con nuestros estudiantes en hacer patria. Aquí tenemos además, bueno, este es un taller, este es un taller de pintura, de dibujo, ¿verdad, profe? De dibujo. Ok, cuéntanos de esto. Estábamos organizando una actividad con los estudiantes, con dibujo, estábamos dibujando un modelo con los estudiantes de la parte de arte puro y con los estudiantes más pequeños, estábamos haciendo un dibujo de sus manos. Chévere, son estudiantes de primer año, segundo año, segundo y tercer año, y ellos son de cuarto, quinto, cuarto, chévere, y ustedes también de cuarto y quinto año. Muy bien, y además aquí tenemos este es un tesoro que tenemos en Venezuela para estudiantes y para docentes. Nosotros estamos en este momento, ya en los próximos semanas, vamos a estar entregando la canaimita número cuatro millones, un récord en el mundo. En el mundo tenemos varios países de América Latina que entregan canaimitas a sus estudiantes, pero el único país en el mundo que entrega canaimitas a sus docentes para apoyar su preparación, para apoyar toda, bueno, su, volcar todos sus conocimientos y su preparación profesional para atender y para cuidar a nuestros estudiantes con esta extraordinaria herramienta, el único país en el mundo que le entrega computadores personales que tienen las mismas prestaciones que cualquier computador personal. Es Venezuela por un programa y una obra de Hugo Chávez Frías que está profundizando el presidente de la República, Nicolás Maduro. Aquí tenemos las canaimitas, se las vamos a entregar a los estudiantes, y entonces yo les pido a ustedes, compañeros y compañeras, que me acompañen a entregar estas canaimitas. ¿Cómo te llamas tú? Asa del Fermín. ¿Y Rafael, qué estás estudiando? Cuarto año de... ¿Qué quieres? De mención de arte puro. Mención de arte. Chéverísimo. Entonces mira, te voy a hacer entrega de tu canaimita. Esto para que la cuides y para que te ayude a prepararte cada día más. Esto es un deseo del comandante Hugo Chávez que el presidente Nicolás Maduro lo está desarrollando. Que te aproveche y a cuidarla mucho, ¿ok? A cuidarla mucho. Chévere. Esto es... Cuarto año. Cuarto año. ¿Quién es de cuarto año? Tú eres de cuarto año. ¿Cómo te llamas? Jesús Labrador. Jesús Labrador. ¿Qué estás estudiando? Cuarto año de arte puro. Arte puro. Chéverísimo. Yo te felicito. Y te hago entrega de esta tableta. Mira, esta es una tableta que tiene. Esto es una tableta igualita que cualquier otra tableta. Pero tiene el teclado para ayudarte a hacer los trabajos. Y esto te va, si tú lo cuidas, a durar incluso para cuando ingreses a la universidad. Porque en Venezuela tenemos la posibilidad de que tú te gradúes en bachillerato y seguro tengas un cupo en la universidad. Cuando yo estudié en la universidad teníamos que ir a pelear por un cupo. Ahora ustedes tienen todas las posibilidades de entrar a la universidad y graduarse como profesionales. Muchísimo gusto. Y entonces cuida tu tableta canaimita. Ok, chévere. Otra tableta. ¿Me das por acá para entregarla aquí a la amiga? Chévere. ¿Y tú? ¿Listo? ¿Nos vamos? Sí, toma tu tableta. ¿Y hacemos allá? Está bien. Entonces, desde aquí, desde la Cristóbal Rojas. Continuando con la fiesta escolar. Del inicio del año escolar 2015-2016. Un nuevo motivo para que el pueblo de Venezuela esté feliz. Una nueva alegría del pueblo de Venezuela. Iniciando el año escolar 2015-2016. Un gran saludo para todo el pueblo de Venezuela. Abiertas las escuelas para el disfrute y el aprendizaje de los niños y las niñas de la patria. Hasta luego. Gracias.